Te aprío y dice Morena de hojas con negro Como mi suerte Como mi suerte Con cual de los amantes sufre más feliz El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Salgo al fin de la lámpara, doceas y grata Se le escucharé mis hermanas La hermana se le cae Con cual de los amantes sufre más feliz Y el que se queda En cuanto al fin de la lámpara y azul de la lámpara Estaban los amantes dando secretos Y se decía que se quería Que solo por la muerte se olvidaría Dice que no te siente la lección de vida Dile que no cuentes que son mentiras Dile que no cuentes que son mentiras Cuando se quede Hasta se lloró Y ya no lloró Y ya llegó el adorado Y ya llegó el adorado Claro que sí, por ahí Hombre, el viejito De los favoritos de aquí De su servidor Como bueno, para todos ustedes Está la gente presente Por ahí vamos a seguirle Vamos a jatujarle Por ahí un poquito Valleadito Mártirle